Papá, yo no lo entiendo. Dicen que hay crisis de ladrillos y mira que de paleta has trabajado. Oye, suena un poco abusona. Dos contra uno, Héctor. Sí, seguro que los de dos van a salir perdiendo. Es injusto. Muy cierto, Héctor. ¿Qué tal, amigos? Como injusto es también que estando en esta hermosa ciudad de Santander, nos vayamos a limitar a conocer nada más que un par de zonas emblemáticas, eso sí, de esta ciudad. El Sardinero y la Península de la Magdalena. El Sardinero, una zona que ya a principios del siglo XX fue un lugar de referencia para el turismo aristocrático de esa época. A ello ayudó el que la familia de Alfonso XIII pasase aquí sus vacaciones estivales. A la belleza de sus playas y el entorno, la ciudad le añadió otro tipo de alicientes como hoteles y casino. Bueno, aquí detrás de mí está el Cansino de Santander. ¿Cómo que Cansino? ¿Será casino, Héctor? No, no, Cansino, porque cada vez que vengo, pierdo. Vaya hombre, justo al revés que la ciudad de Santander, cuyos mandatarios estuvieron muy avispados. Jugaron a ganar y ganaron. Y es que la ciudad de Santander, por suscripción popular, consiguió levantar un edificio, un palacio, en la Península de la Magdalena, que ahora veremos, y que ofreció a Alfonso XIII y su familia como lugar de residencia para pasar aquí sus vacaciones estivales. El espaldarazo definitivo, que haría de Santander la ciudad señorial de aquel tiempo. Precisamente nos adentramos ahora en dicha península, un saliente dedicado al disfrute, gracias a su arbolado y a sus playas. Como una especie de biombo gigante, esta península separa la Ensenada del Sardinero de la Bahía de Santander. Y esta es la playa de los bikinis, que debe su nombre a que las extranjeras que venían a estudiar español en la Universidad Santanderina Menéndez Pelayo se bañaban aquí luciendo en aquellos años 60 los primeros bikinis vistos en España. Vaya con las suecas. Y esta es la isla de Mouro, con faro y todo, un paraíso para el buceo gracias a sus ricos fondos marinos. A mediados del siglo XVI se proyectó levantar un castillo en esta isla, pero finalmente se hizo en la península de la Magdalena. Posteriormente, y durante la Guerra de Independencia, los ingleses que apoyaban a los españoles en esa contienda, consiguieron hacerse con la isla y desde allí hicieron fuego sobre los franceses que ocupaban la península. De ese modo, los españoles lograron desembarcar en la zona del Sardinero. Héctor, este tren es un poco lento, casi le ganas tú. ¡Que lo perdemos! Este es el Palacio de la Magdalena, que fue regalado por la ciudad de Santander a Alfonso XIII para que pasara aquí en los veranos. Años más tarde sería devuelto a la ciudad. Como tiene que ser, ¿no? En efecto, ya lo habíamos adelantado. La familia real pasaría aquí los veranos que van de 1913 a 1930. Años más tarde, el Palacio pasaría a manos de Don Juan, el Conde de Barcelona, hijo de Alfonso XIII. Eso sería en 1941. La ciudad solo volvería a ser propietaria del Palacio, previo pago de 150 millones de pesetas de la época, al Conde. Negocio redondo. Y no me refiero a la ciudad. Y en cuanto a los jardines que rodean el Palacio, pasarían a ser públicos en los años 70 del pasado siglo. Hoy en día, el edificio hace las veces de Palacio de Congresos y Reuniones, y también es utilizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para impartir sus cursos de verano. Es un hermoso árbol de forma fungiforme. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un árbol con forma de seta. Dejamos ya atrás esta parte más alta de la península y nos vamos poco a poco hacia el sardinero. Oye, papá, ¿tú sabes por qué se le llama Playa del Sardinero? Pues no sé si será porque antes había allí mujeres que venían sardinas o llegaban las barcas con las sardinas, no sé. No. ¿Por qué? Se llama así porque hay tanta gente que están como sardinas en lata, ¿no? Lógicamente, no es cierto. La zona parece ser que era un caladero muy importante de sardinas. Oh, padre, ¿has visto qué hermosa panorámica? Una balsa y tres barcos iguales. Jolín, qué definición tan lograda, ¿eh? La tuya. ¿Verdad que sí? Y en terrenos aún de esta península nos encontramos con este museo al aire libre, el hombre y la mar, donde destacan estas réplicas de las carabelas que utilizó Colón para llegar a América. Son una donación del marino y aventurero cántabro Vital Alshar Ramírez, que cruzó el Atlántico utilizando estas embarcaciones. Y otra sorpresa más, un minizo. Adorables a rabiar, chicos. Bien, pues aquí acaba nuestro paseo de hoy. Dejamos esta península de la Magdalena y volvemos a la playa. Vamos a darnos un refrescante chapuzón. ¿Verdad, Héctor? Vaya, me sorprendes. Una buena idea. A que te hago una aguadilla.